Suele ser, más que habitual, tener que acceder a nuestra cuenta de Google Apps de nuestro centro educativo y al mismo tiempo a nuestra cuenta personal que tenemos en Gmail. De inicio, si estamos en el drive de una de las cuentas y quisiéramos acceder al Google Drive de la otra cuenta, podríamos cerrar la sesión e iniciar la sesión en la nueva cuenta. Sin embargo, este proceso puede resultar agotador si se repite varias veces al día. Para evitar esta situación y poder acceder indistintamente a una cuenta u otra, os vamos a contar qué pasos tendríais que dar en vuestro navegador de Google Chrome para poder trabajar al mismo tiempo en las dos cuentas sin tener que cerrar la sesión. Este procedimiento, aunque se mostrará para Google Drive, será válido para poder acceder a cualquiera de los servicios de Google. Lo primero que haremos será ir a nuestro navegador de Google Chrome y pinchando en el menú que tenemos en la esquina superior derecha, seleccionar la opción Configuración. Nos vamos a la sección que pone Otros usuarios y le daremos al botón Añadir persona. En la nueva ventana que aparece, teclearemos el nombre de la primera cuenta y dejaremos marcada la opción de Crear acceso directo en el escritorio. Repetiríamos el proceso con la segunda cuenta, de la misma manera que lo hemos hecho con la primera. El resultado es que nos encontraremos dos accesos directos de Google Chrome, cada uno con un nombre diferente. De esta manera, pulsando en cada acceso directo, podremos acceder a cada uno de los Google Drive asociados a las cuentas, pudiendo ver la información de una y de otra de manera simultánea. Esta posibilidad que nos ofrece Google Chrome es una opción muy interesante cuando estamos trabajando con varias cuentas de Google al mismo tiempo.